Hola a mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas, bienvenidas mis muñecas, el día de hoy coquetas tenemos video reseña y si, vamos a estar probando esta colección de Huda Beauty de sus productos en polvo, compacto y corrector en color durazno y productos compacto y en corrector de color rosita y estoy aquí sin maquillaje justamente para probarlo porque se supone que alguno de estos tonos será el indicado para acabar con las imperfecciones entonces mis chicas no se diga más, vamos a comenzar sin antes no decirle mis amores que en este momento yo estoy oliendo completamente a millonaria si, tengo una fragancia realmente rica en este momento chicas entonces que les parece si comenzamos con esta reseña para ver si cumple lo que realmente promete pero antes mis amores no se me vayan este video llega patrocinado por nuestros amigos de Dozier mis amores ya que en este momento yo vuelvo a millonaria y por supuesto el estudio huele a lujo chicas miren, tengo 3 de mis perfumes favoritos del mes aunque yo siempre cambio en Dozier hay diferentes fragancias que realmente me encantan chicas una está más gastada que la otra ya por ahí ustedes van viendo cual me gusta más coqueta, yo te juro que yo ya no gasto tanto dinero en perfumes desde que conocí Dozier yo huelo rico sin tener que gastar tanto dinerito y por qué mis chicas, porque estos perfumes son inspirados en perfumes de diseñador y ahora te lo digo por ejemplo uno de mis favoritos es Fruity Magnolia y este está inspirado en Cristal de Versace chicas esto huele delicioso créanme ay que rico huele muy muy rico por ejemplo este en sus ingredientes tiene magnolia, granada y yuzu tropical y es increíble, el olor es fascinante miren, miren ya como va chicas porque es uno de mis favoritos este es otro de mis favoritos porque tengo muchos muchos en Dozier y es Powdery Coconut yo sé que va a ser una combinación de aromas aquí pero realmente es delicioso chicas este es como más dulcecito y este está inspirado en Soleil Blanc de Tom Ford chicas es muy muy delicioso por ejemplo en sus ingredientes tiene flores exóticas blancas y pistacho delicioso aroma chicas realmente exquisito y nos vamos con este último este es Fruity Brown Sugar este es delicioso de verdad es una fragancia realmente exquisita y este está inspirado en Mont Paris de YSL chicas es delicioso miren como va chicas por ejemplo en sus ingredientes este tiene azúcar morena y frambuesa realmente exquisito estos perfumes realmente chicas valen la pena porque uno gasta simplemente la fracción de lo que podrías pagar en un perfume diseñador te ahorras muchísimo dinero o posiblemente te compres muchos más perfumes de estos por cierto el aroma dura y perdura chicas durante todo el día y mucho más son muy muy buenos así que yo se los recomiendo cualquier cosita ya saben siempre están en descuento chicas toda la información se lo dejo aquí abajo en la cajita de información por si tú quieres adquirirlo o pasar a ver tantos perfumes que tiene Dossier para ti por cierto también hay como pequeñitos ¿saben? para llevárselo en el bolso de repente cuando viajas ya sabes ahora sí comencemos con nuestra reseña y tienen aquí los productos que hoy vamos a estar experimentando por cierto chicas esto se ha vuelto demasiado viral hay filtros en TikTok y todo eso es un producto que se ha viralizado bastante chicas porque pretende que las imperfecciones se cubran y que tú puedes elegir si es que te gusta el color rosita o el duraznito que corrector y que polvo se van mejor para cubrir esas imperfecciones que ya saben ninguna de nosotras queremos tener es por esa razón que ahorita estoy sin maquillaje para experimentar el producto entonces mis chicas así es como se ve el flyer del producto y vean por aquí incluso vienen como stickers no quería dejar de pasar esta oportunidad para enseñárselos porque está bien bonita la presentación por cierto también me vino unos ganchitos que me los puse aquí en los laterales el espejito de Huda Beauty que está por aquí vean yo sé que esto es secundario chicas pero les quiero enseñar la colección muy muy bien me encanta y aquí vienen estas dos cajitas que como les dije esta es la durazno y esta es la rosadita bastante bastante pastelito que son colores bastante bajitos obviamente que sí y se supone que aquí nos trae varias cositas por ejemplo chicas vean ustedes nos trae lo que es el polvo translúcido ok de la misma presentación que Huda lo tiene pero en esta versión ahora que es peach o sea duraznito ok ahorita lo sacamos también nos trae el polvo compacto chicas igualmente duraznito y también nos trae las esponjitas por ejemplo viene una esponjita de esta durazno otra por aquí y dos pequeñitas chicas y esto se agradece porque no hay polvo translúcido que se aplique mejor que con estas borlitas me encantan ahora lo rosado chicas nos trae este neces es el rosadito nos trae obviamente las borlitas en color rosita también nos trae el polvo translúcido pero en color rosita aunque de verdad es un color rosita bastante clarita ahorita lo vamos a estar viendo y vean el polvo compacto también nunca había experimentado un polvo compacto de Huda Beauty los polvos translúcido sí pero de ese color no bien y por último este de aquí que es el corrector rosita se supone que gracias a la colorimetría sabemos que tenemos un subtono ¿verdad? entonces este producto va a ser ideal para podernos aplicar y comenzar a corregir esas imperfecciones obviamente yo les voy a estar haciendo un zoom en este momento porque ya lo vamos a comenzar a aplicar en este momento sacándolos de su empaque son así como lucen este es el tono durazno y este es el rosita como ven chicas no son colores tan impactantes que digamos sí son bastante apastelados son bastante bajitos pero que nos va a ayudar muchísimo en corregir abriéndolos son así tienen el aplicador como de un corrector lo cual me parece bastante agradable ya que así no desperdiciamos producto y también lo mismo para el rosita ok entonces ese es el rosita y el otro es el durazno vamos a estarlo aplicando desde ya se supone que esto es antes de la base y del corrector de iluminar así que de este lado utilizaré el durazno y de este otro el rosita como ustedes pueden apreciar yo tengo bastantes ojeras que son como amoratadas que son azuladas incluso de este lado también se me nota bastante de este otro también aunque esta parte es como más amarillenta por así decirlo pero vamos a ver qué tal nos cubre cuál será mi team si seré team peach o seré team pink ok vamos a ponerlo aquí se supone que poco ok ok también pondré un poquito por ejemplo por aquí que tengo una manchita un poquito por aquí donde quiero corregir y nos vamos con el rosita para aplicarlo ahora de este lado aquí ok y un poquito por aquí ok pasaré ahora a difuminarlo con una brochita a ver se supone que tiene que llegar a neutralizar completamente mi ojera y veo que si la está neutralizando chicas miren ok vamos poco a poco lo voy a poner incluso en esta parte de aquí donde tengo esa parte azulada y por aquí también ok chicas más o menos va quedando algo así ok ok no quedó tan mal la verdad no quedó nada mal y esto todavía es el proceso porque todavía nos falta la base encima así que yo considero que sí llegó a neutralizar bastante bien mi ojera o sea de lo que fue azulada en toda esta parte o amoratada en esta parte del inicio ha cubrido como un 60% podríamos decir voy a pasar con otro pincelito y voy a estar ahora difuminando este lado rosita aquí la verdad no sé qué tanto pueda llegarme a cubrir espero que sí quiero ver completamente el resultado después ok no se ve mal tampoco chicas no se ve mal lo que sí estoy muy muy segura es que son tonos bastante claritos pero bastante perfectos 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 en lo que es color para poder corregir porque sé que muchas tenemos como correctores paletas de correctores ¿verdad? y a veces son muy intensos y siento que aquí pues especialmente estos productos de Huda Beauty no son tan intensos haciéndolos que pues realmente cubra lo que tiene que cubrir sin necesidad de estar batallando y difuminando eso está bien ay no sé chicas los dos se ven bastante bonitos para ser honesta les voy a estar haciendo un zoom miren así es como se ve ok de este lado rosita y de este lado el peach chicas quiero aplicar un poquito más todavía pero no en la parte de la jera sino ahora por aquí donde yo tengo un poquito de hiperpigmentación quiere decir que esta piel está más oscurita que el resto de mi carita y esto justo me salió por andarme ahí exprimiendo los granitos cuando era muy adolescente y de este lado el rosita ok pasamos a difuminar y me gusta como se va integrando este color a mi piel sin necesidad de ser tan intenso como les dije hace un momento verdad siempre batallamos chicas siempre batallamos con estos colores tan intensos de corrector de este lado me gusta más y ha de ser porque yo soy un subtono cálido y no frío y creo que posiblemente este durazno me caiga mejor pero vamos a ver vamos a ver todavía chicas todavía no quiero decir como que este está mejor que este vamos a ver el resultado ok entonces ya lo tenemos mis amores de este lado rosita ya está bien difuminado y de este lado el durazno que también está difuminado ahora pasaremos a aplicarnos nuestra base la que siempre utilizamos ok pasaré a aplicar mi base encima a ver qué tal y por cierto esta es una base que no tiene tanta cobertura a mí personalmente no me encanta una cobertura máxima este es como de un 60% aproximadamente así que vamos a ver ok si cubre chicas cubre 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 la neutraliza eso es lo que estoy viendo en este momento ok no quiero decir nada todavía pero pero si ya me está ganando la emoción siento siento que neutraliza bastante bien chicas miren si neutraliza mucho vámonos con todo este lado primero para ver si realmente logra lo que promete así es como se ve este lado y si llegó a neutralizar ahora nos vamos con esta parte rosita a mí me está encantando mucho este vamos a ver qué tal está chicas vamos a ver vamos a ver cómo se comporta en mi piel cómo se me ve ok vamos poco a poco aplicándolo de a poquito ajá ok ok chicas la verdad siento igual lo veo igual no veo que sea como más durazno o más rosado lo veo exactamente igual y déjenme decirles que eso es exactamente lo que queremos lograr que esto se neutralice y cuando apliquemos base o posiblemente encima del corrector que estemos utilizando pues no se vea ningún tono debajo más que la piel no más que el color de nuestra piel o sea sin imperfecciones miren ok así es como se va viendo chicas a mí me gusta me gusta bastante y bien mis amores así es como queda mi piel ya aplicando los correctores y la base encima así es como se ve la base donde aplicamos el rosita y así es como se ve la base donde aplicamos el corrector durazno sinceramente no encuentro la diferencia se han neutralizado bastante bien aquí yo aplicaría normalmente un corrector clarito para iluminar pero esta vez no me quiero ir con eso porque ahora vamos a pasar con los polvos compacto y los polvos translúcidos para ver qué tal queda chicas ok entonces yo me voy a hacer un contorno en los laterales para rápidamente venir con el polvo translúcido ya coquetas y regresamos con los polvos y este es el polvo translúcido vean que es bastante pues es un color clarito digamos no es tan durazno durazno que digamos es bastante clarito vean ustedes y este de aquí es el polvo compacto que al abrirlo es así como luce pues bastante parecido ambos yo creo que me voy a estar aplicando el polvo compacto por cierto viene con una borlita aquí chicas miren aplicaré entonces el polvo translúcido ok es este ay me da miedo chicas y lo pondré un poquito por aquí me encanta siempre hacer esto para que no tengamos excesos y ahora sí a sellar toda la parte donde apliqué el corrector ajá ok no se ve nada mal la verdad chicas no se ve nada mal y siento que incluso neutraliza mucho más miren ok por este lado de aquí ajá donde apliqué el corrector y quiero utilizar también el polvo compacto para podérmelo aplicar en toda la carita ok miren es así retiro exceso chicas es que es bastante finito y lo voy a aplicar aquí en toda mi carita ajá incluso ni siquiera voy a estar haciendo baking yo solamente la aplico directo y ya está para serles honesta chicas el polvo translúcido me gusta más no sé por qué razón pero me gusta más y bueno nosotras podemos utilizar cualquiera de los dos productos pero me gusta bastante me gusta mucho 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 ok ahora nos vamos con los polvos rositas y abiertos lucen así chicas un rosita bastante clarito como también el durazno que fue muy clarito pensé que yo yo pensé que iba a ser más rosado pero créanme si me está sorprendiendo y este también es muy clarito muy muy clarito tal cual como ustedes lo están viendo ahorita en pantalla voy a estar tomando entonces el rosita y lo aplicaré en este momento ajá mmm chicas es que no lo veo nada exagerado créanme y yo como retirando el polvito para que no quede el rosa 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 pero no se mira nada 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 así como es que se ve muy bonito se ve muy bonito voy a retocar por aquí ajá y déjenme decirle que para mí uno de mis polvos favoritos o creo que mi polvo favorito translúcido siempre será el de Huda Beauty siempre chicas por la duración que a mí y a mis clientas a mis modelos le han dado siempre ok si ligeramente se ve como rosadito y este como más peach ahora que veo los dos con polvo translúcido pero muy muy poquito la verdad se ve bonito de ambas partes ahora voy a aplicar con este un poquito aquí por ejemplo en la parte de la frente y tengo que decir que más a mí me encanta y no es que no me guste este polvo compacto pero yo soy más fanática de los polvos translúcidos siempre ok más o menos así es como se ve coquetas ya sí es como quedó completamente ustedes lo vieron me apliqué un poquito de glosecito para ya saben poder estar de acorde a esta linda piel que me acabo de dejar estos productos de huda beauty sinceramente ahorita que yo tengo ya todo el producto aplicado o sea el corrector más el polvo translúcido el polvo compacto y mi base de intermediario chicas sí siento que se ve como ligeramente duraznito esta parte y ligeramente rosita esta otra no es tanta la diferencia pero sí lo hay ahora lo que sí les tengo que decir es que a mí personalmente me ha encantado ya sea esta parte o esta otra chicas siento que se ve bastante bastante bonita ahorita ni siquiera quise peinarme ni hacerme un maquillaje extravagante porque quiero que realmente nos enfoquemos en el rostro miren esta parte se ve como rosita y esta parte se ve como más naranjita no sé es mínima la diferencia pero estoy contenta por la cobertura que han tenido estos productos chicas porque sí ha cubierto me ha encantado se siente una piel cómoda no siento una piel que tengo tanto producto el polvo translúcido de Huda Beauty siempre será mi favorito de favoritos y ahora estos correctores también ya no hay necesidad de aplicar tantos correctores para iluminar nada chicas nada definitivamente me ha encantado por supuesto que sí espero que también a ti te haya gustado y dime aquí abajo en tus comentarios si eres team peach o team pink en la parte de abajo a mí me han gustado los dos se los juro que me ha encantado los dos entonces como en la mayoría los productos de Huda Beauty están completamente aprobados chicas y digo en la mayoría porque hay productos que no me han gustado tanto pero esta vez sí me fascinó si quieres más reseña de diferentes colecciones coméntame en la parte de acá cuál quieres y yo aquí vengo y te lo hago coquetona recuerda que hay videos casi todos los días en este canal así que suscríbete si no lo has hecho comenta si tampoco no lo has hecho y apreta la campanita de notificaciones para que te enteres que hay videos todos los días y ya sabes vibre tu celular ahí con la notificación ok desde aquí te mando un besototote donde quiera que te encuentres y nos vemos en el siguiente video bye bye realmente me gusta mucho mi piel chicas ha quedado muy muy linda y ligera bastante bastante ligera eso es bueno